Canto cumbia Así que yo canto morena, porque tú me has dado esta condena Te marchaste una noche de estrella, quedó triste la playa y la arena Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Si ya no regresa Canto cumbia, en la noche serena, y en la arena, los tambores resuenan Y es por ti que yo canto morena, porque tú me has dado esta condena Te marchaste una noche de estrella, quedó triste la playa y la arena Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Cumbia, cumbia, dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Cumbia, 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 dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Cumbia, 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 dile que yo estoy muriendo por su amor Que ya no la puedo olvidar, que voy a morir Si ya no regresa, si ya no regresa Ya no regresa, si ya no regresa Tú eres el barrio de río, escucha la diferencia Y gozas con tu grandeza, cuando mi cauce te venta Eres rabiosa morena, a quien silencio yo adoro Soy quien venera el misterio de tus lindos ojos negros Soy quien venera el misterio de tus lindos ojos negros Ojos negros, piel canela, ojos negros Que me queman ojos negros No te vayas, quémame el alma entera Ojos negros, piel canela, ojos negros Que me queman ojos negros No te vayas, quémame el alma entera Tú eres el mar, yo te río Escucha la diferencia Y gozas con tu grandeza Cuando mi caos se te besa Eres radiosa morena La que en silencio yo adoro Soy quien venera el misterio De tus lindos ojos negros Soy quien venera el misterio De tus lindos ojos negros Ojos negros Piel canela Ojos negros Que me queman Ojos negros No te vayas Quémame el alma entera Ojos negros Piel canela Ojos negros Que me queman Ojos negros No te vayas Quémame el alma entera Ojos negros Quémame el alma entera Ojos negros Piel canela Ojos negros Que me queman Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros Ojos negros tu mirada a mi lado pasarás, yo me iré, tú te irás, pero nunca encontrarás en los brazos de otro hombre lo que yo te quise dar, hoy te impones negativa, orgullosa, sin piedad y ese sol que hoy alumbra para ti no brilla más. Y hoy no te sabes conducir, no te culpo del error que hay en ti, la mentira de tus besos y el amor, me robaste poco a poco el corazón, y hoy no te sabes conducir, no te culpo de que me quieras así, tu mirada sigue siendo para mi, el más puro de mis sueños, el verso más pequeño, en un barco de papel. Yo me iré, tú te irás, pero nunca encontrarás en los brazos de otro hombre lo que yo te quise dar, hoy te impones negativa, orgullosa, sin piedad, y ese sol que hoy alumbra para ti no brilla más. Y hoy no te sabes conducir, no te culpo del error que hay en ti, la mentira de tus besos y el amor, me robaste poco a poco el corazón, y hoy no te sabes conducir, no te culpo de que me quieras así, tu mirada sigue siendo para mi, el más puro de mis sueños, en el verso lo más pequeño, en un barco de papel. Y hoy no te sabes conducir, no te culpo del error que hay en ti, la mentira de tus besos, sin amor, me robaste poco a poco el corazón, y hoy no te sabes conducir, no te culpo de que me quieras así, tu mirada sigue siendo para mi, el más puro de mis sueños, en el verso más pequeño, en un barco de papel. En un barco de papel, en un barco de papel, en un barco de papel. Mi amor Quiero gritar que te amo, que extraño tanto tu calor, dueña de mis sentimientos, de mi vida y de mi amor, lejos de mi amor, lejos de mi tú te encuentras, ya no duermo, pienso en vos, porque tu amor es tan fuerte, como el viento, como el sol. Quiero, 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 quiero estar contigo, quiero, 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 quiero tenerte conmigo. Quiero, 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 quiero estar contigo, quiero, quiero, quiero tenerte conmigo. Quiero, 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 quiero. Quiero gritar que te amo, que extraño tanto tu calor Sueña de mis sentimientos, de mi vida y de mi amor Lejos de mi tu te encuentras, ya no duermo, pienso en vos Porque tu amor es tan fuerte, como el viento, como el sol Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, quiero, quiero estar contigo Quiero, quiero, quiero tenerte conmigo Quiero, 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 quiero tenerte conmigo Hoy aquellas playas, te encuentran muy sola Si es un cuerpo frágil, jugando en la sola Era suave como, como terciopelo De ojitos muy claros y de negro pelo Encontré en sus ojos a la primavera Y fuimos felices jugando en la arena Se marchó y me dijo que no volvería Iré con sus pasos en la lejanía O ya que en la playa te encuentran muy sola Sin su cuerpo frágil jugando en la sola ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Sin saber quién eras puse entre tus manos La esperanza humilde de mi amor por ti Arranqué en el alma mis mejores sueños Y desde el impecho el corazón te di Al saber que eras dueña de mi vida Abriste los ojos y empezaste a ver Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Caprichito mío, de ojitos inquietos Lléname de vida con tu sonreír Caprichito mío, corazón de cielo Déjame ser luna, quiero estar en ti Caprichito mío, de ojitos inquietos Quiereme un poquito, que mi amor es puro Caprichito mío, corazón de cielo Quiereme un poquito, no juegues a ti Sin saber quién eras puse entre tus manos La esperanza humilde de mi amor por ti Arranqué en el alma mis mejores sueños Y desde el impecho el corazón te di Al saber que eras dueña de mi vida Abriste los ojos y empezaste a ver Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Toda la malicia de tus caprichitos Jugar con mi vida para ti es placer Caprichito mío, de ojitos inquietos Lléname de vida con tu sonreír Caprichito mío, corazón de cielo Déjame ser luna, quiero estar en ti Caprichito mío, de ojitos inquietos Quiereme un poquito, que mi amor es puro Caprichito mío, corazón de cielo Quiereme un poquito No juegues así Avivó! ¡Aviva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me acostumbro a sentirme lejos, lejos de mi ser. Pá, 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 lá, 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 lá. Pá, 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 lá, 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 lá. Canto en esta noche, mi cumbia boeria, se baña mi corazón Hay un llanto triste, muy dentro de mí, cuando yo comprendo, este gran dolor Pasas por mi lado, en brazos de otro, y miro tu sonreír Porque en tu hijo amante, no me acostumbro, a sentirte lejos, lejos de mi ser Pas, pas, para más, lejos, lejos de tus ojos Pas, pas, para más, lejos, lejos tú y yo Pas, pas, para más, lejos, lejos de tus ojos Pas, pas, para más, lejos, lejos tú y yo Pas, pas, para más, lejos, lejos tú y yo Pas, pas, para más, lejos tú y yo Pas, pas, para más, lejos, lejos tú y yo Para que baile el Tata ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! Gracias.